La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar los conflictos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, tu poderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, rey celestial, Dios, Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atienda nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar los que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, Escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir, ¿Quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchamos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar. Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno. Y en tu ternura, vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame. Dios mío, en mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Ciertamente el Señor salvará a Sion, reconstruirá a Judá. La heredarán los hijos de sus siervos. Quienes aman a Dios, la habitarán. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene en su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas y todas tienen su consecuencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jerico, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se les vendó. Luego lo puso sobre su camargura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este doctor de la ley quería atrapar a Jesús y hacerlo tal vez, ponerle un más rato, pensar que hay que decir para respuesta a esta pregunta. Pero Jesús contesta con amor y también con escándalo. ¿Y por qué con escándalo? Porque el héroe de esta historia no es un judío. El héroe no es ni sacerdote ni un levito, pero el héroe es un samaritano. Los samaritanos eran paganos. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Eran, puede decir, enemigos. Entonces, ¿cómo es que Jesús, hijo de Dios, un judío, le explica a doctores de la ley que un samaritano va a ser el que se ganó esta historia, que fue el héroe? Pues lo que Jesús quiere decir es, el que esté alrededor de ustedes es su prójimo, sea su vecino, compañero de trabajo, cualquier extranjero que se presente, busques tú el rostro de Jesús. O, como dice Jesús, encontre quizás el rostro del que fue atracado por ladrones, donde el samaritano tuvo compasión. Acuerden, para los samaritanos, los judíos también eran enemigos, o sea, que no se podían ver ni compartir. ¿Y cómo es que ese samaritano no pasó y se distrajo? Se distrajo como el levita sacerdote, que lo invitaron. El samaritano tuvo compasión, que es de Jesús, no la compasión, y solamente no lo dejó ahí y le habló bien, pero lo vendó. Lo puso en su propio animal y lo llevó al mesón, y le dijo al dueño mesón que cuide a este hombre. ¿Nosotros cómo podemos hacerlo parecido? Pues hoy en día, si alguien se atravesa que está triste, enfermo, solos o con hambre, puede usted ser como el samaritano bueno, de tener compasión y darle un alimento, quizás, una sonrisa a alguien que está enfermo, una palabra de reconciliación para alguien que está, por ejemplo, tal vez triste o solo, o tuvo una pérdida. Quizás a los enfermos en la casa se dio una idea de cómo consolar un alma de Dios que esté con falta de consolación. Pero este buen samaritano, tú y yo, tomando el ejemplo del buen samaritano, también podemos ir a los hogares de los que conocemos o al trabajo o al vecino a levantarlos, a vendarlos, a darles un poco de ánimo a través de sus preocupaciones, quizás financieras o de enfermedad. Cuando Jesús habló del samaritano, él sabía bien que iba a escandalizar al judío, porque el samaritano, como dije, era enemigo de los demás. El samaritano no es un ejemplo para judíos. No se ven, no se respetan, pero Jesús en su amor quiso poner que el prójimo es sin límite. El prójimo no es únicamente otro feligrés, no es que está en el sofá al lado tuyo o en el hospital, no es que te saluda primero él a ti y después tú le saludas, pero es a cualquier enemigo. Puede ser hasta un ex esposo o esposa, madre o padre de sus hijos, puede ser el vecino que nunca te habla, que te trata mal, pero por lo menos orar por ellos y tener en su corazón una compasión por lo que puede hacerle falta a ese prójimo. Y ya, ¿y el ladrón qué? El ladrón, perdón, el víctima, ¿qué pasó con el víctima? Espero que fue vendado, espero que recuperó, pero que cuando recuperó también vio que el samaritano al fin tuvo compasión y los judíos no lo tuvieron. Que así sea. Creo en un solo Señor, Jesucristo, hijo único de Dios, nacido el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no te trae fin. Creo en un Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, reunidos en esta Santa Asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios Omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida. Digamos, leyenos de confianza, Dios Omnipotente, ayúdanos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos, oremos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por la paz de las naciones para que, libres de toda perturbación, puedan servirte con responsabilidad, oremos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por los ancianos y por todos los que sufren a causa la enfermedad y la soledad para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna, oremos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras que te pida con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cristo es la imagen del Dios vivo. Primogénito de toda creación Todas las cosas fueron creadas en Él Todo por Él y para Él Él es Santo Padre eterno Jesús Cristo con el Espíritu Santo Él es Santo Padre eterno Jesús Cristo con el Espíritu Santo Todas las cosas se mantienen en Él Él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia Él es el principio, el primero Jesús Cristo con el Espíritu Santo Él es Santo Padre eterno Jesús Cristo con el Espíritu Santo Él es Santo Padre eterno Jesús Cristo con el Espíritu Santo Jesús Cristo con el Espíritu Santo Amén Jesús Cristo con el Espíritu Santo 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 Dios todopoderoso y eterno por Cristo Jesús Cristo con el Espíritu Santo 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 es el Señor Dios del Universo Lleno se está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque esto es mi que este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para el Señor. Para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has consagrado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que viviste, reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Amén. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estén sobre ustedes para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Este domingo la misa fue presentada por Catholic Cemeteries.